Vamos a conversar esta mañana con Melvin Rojeles, el director del hospital veterinario Chivopet, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Bien, bien. ¿Tú qué tal, Melvin? Muy bien, gracias, doctor. Quisiera que nos contara cómo se mantiene la demanda. Todos los días cuando circulamos por este sector vemos filas de personas emocionadas entrando con sus mascotas para que puedan recibir todos estos servicios que ustedes están brindando. Un proyecto que desde el inicio de su campaña electoral fue ofrecido por el presidente de la República, Nayib Bukele. En primer lugar, agradecerle a la población por la confianza que nos tiene, ya que la cantidad de consultas, de servicios que ha brindado el hospital desde que inició, en vez de disminuir, han ido aumentando. Han ido aumentando el doble en muchos de los servicios de los que empezamos a brindar. Incluso hemos activado nuevos servicios para poder brindar el servicio de calidad que necesita la población. Tengo algunos datos que me parece impresionante. ¿Cuentan con una capacidad de 400 veterinarios? Tenemos, no, ahorita el personal es casi 400 en general de todo el hospital. Claro, incrementamos obviamente la capacidad del personal, tanto médico como auxiliar, para poder brindar un mejor servicio y poder brindar, llegar más a la población. ¿Y por qué mencionar este dato tan importante del número de especialistas en la atención a todas nuestras mascotas? Y es que han realizado más de 230 mil atenciones. Sí, hemos realizado prácticamente esta cantidad en todos los servicios del hospital. Por lo tanto, obviamente tuvimos que incrementar la capacidad del personal especializado, médico veterinario, auxiliar, de laboratorio, de cirujanos, para poder llegar a esos números. De acuerdo. Quisiera que me contara cómo se encontró nuestro país, cómo encontraron a nuestro país, en qué condiciones estaban las mascotas de nuestro país. Porque obviamente ustedes para este momento ya pueden tener una radiografía de cuál era el fenómeno que se vivía en El Salvador. Y todavía se vive. En verdad, y creo que lo he venido diciendo desde el principio, es que El Salvador necesitaba esto. El Salvador necesitaba una atención de primera mano en el área veterinaria. ¿Por qué? Porque probablemente mucha gente, y a la fecha todavía se ha de dar, no tienen la capacidad, muchas veces económica, de optar por servicios de calidad para sus mascotas. Entonces, ChivoPet viene y brinda eso, brinda esa calidad. Entonces, sí, todavía llegan perritos en malas condiciones de nutrición, con muchas enfermedades, que contigo, probablemente la gente, tanto por desconocimiento, por tema económico, no podían optar a este tipo de servicio. Entonces, no, y es una necesidad que nosotros creíamos que iba a disminuir, porque era algo nuevo, algo que el presidente había prometido, pero en vez de disminuir, aumentó. Eso significa que la gente sí necesita este tipo de servicio. Y es bien increíble. Yo me, conozco mucha gente que llegaron los primeros días del hospital. Ya la fecha han llegado, o sea, el hospital se volvió como el centro de atención de sus mascotas, de control. Llegan a vacunas, llegan a controles. Desde el primer día que aperturamos, a la fecha mucha gente llega, sigue buscando los servicios del hospital. No solo fue, llegué una vez, lo conocí y ya. No, siguen llevando a su mascota para que le podamos brindar esa atención que se merece su mascota. ¿Qué tipo de servicios ofrece ChivoPets? Ok, seguimos con el tema de la consulta externa, que es cuando se agenda la cita, seguimientos, vacunas. Tenemos la atención de emergencia, que obviamente son aquellos pacientes que les pasó algo a su mascota en el momento, o tienen alguna dolencia que en el momento los descompensó y llegan a pasar a la consulta. Tenemos la parte de peluquería, que es el baño y el corte de pelo canino. Más que todo enfocado siempre al cuido de la piel y el pelaje de las mascotas. Tenemos laboratorio clínico, tenemos la hospitalización, el área de cirugía y actualmente teníamos la parte de ultrasonido. Hemos agregado a los servicios la parte de cardiología, donde estamos realizando ecocardiogramas y electrocardiogramas a los pacientes que tienen este tipo de dolencia. Entonces, prácticamente esos son los servicios en macro que podemos hablar del hospital. Estamos hablando de una atención integral, la cual también se apega a las leyes que han sido aprobadas en la Asamblea Legislativa, con el también trabajo, el esfuerzo del Instituto de Bienestar Animal. Es decir, es un manejo holístico el que se está brindando. Exacto. Es una atención integral. O sea, nosotros hemos ido tratando de ampliar estos servicios por eso, porque las mascotas, o sea, recordemos que hoy la mascota es parte del miembro, o sea, ya es del núcleo familiar. Entonces, ellos también merecen una atención integral. El hospital es un referente en Latinoamérica. Yo lo reitero, me siento sumamente orgullosa cuando hablamos como salvadoreños de lo que representa El Salvador ahora como modelo en temas de salud, en temas de seguridad y en muchos temas más en medidas económicas que han sido tomadas a tiempo para el beneficio de la población salvadoreña, pero también saber que ahora tenemos un hospital veterinario que es referente para Latinoamérica. Exacto. O sea, yo me siento muy orgulloso de eso, de estar a la cabeza de este hospital y del personal que está ahí, porque a la larga el éxito del hospital es el amor que le tiene el personal al hospital, el compromiso que tiene esta gente para poder brindar este tipo de atención y ser un referente en la región. Y, pues, ¿por qué no hablar no solo de la región centroamericana o latinoamericana, sino que en otras partes del mundo que no cuentan tal vez con este tipo de servicio que es público, que prácticamente tiene un costo simbólico, porque en verdad es un costo simbólico, y el tipo de servicio integral que se da es algo maravilloso. Recordemos el costo que representa para una familia salvadoreña llevar a su mascota a Chivo Pets. El costo por cada uno de los servicios, independientemente haya pasado consulta, vacuna, cirugía, hospitalización, siempre es de 25 centavos pagando con una wallet que utilice Bitcoin. De acuerdo. Es decir, si yo tengo cuatro servicios, voy a pagar un dólar. Un dólar. Algo que, obviamente, tal vez por fuera, en una clínica privada, sean unos 60, 70, 80, 100 dólares. De acuerdo. ¿Tienen atención las 24 horas? Sí, sí, la emergencia siempre sigue funcionando 24 horas. O sea, si tu perrito se puso mal en la madrugada, o le pasó algo en la madrugada, tú llegas y se te va a atender a tu mascota, y se te van a dar todos los servicios que sean necesarios. Radiografía, ultrasonografía, pruebas de laboratorio, y si se necesita quedar hospitalizado, se queda hospitalizado. Tengo entendido que hay un número de teléfono, que es el 195. Esto es solo para agendar, también sirve para poder hacer alguna solicitud de servicios. ¿Cómo trabaja el call center? Sí, el 195, su principal función es dar soporte o asesoría a las personas que quieran agendar una cita o que tengan alguna duda de los servicios que brindamos. Entonces, para eso funciona principalmente este call center, de que capta esa información. Hay gente que dice, no, mire, mi perrito, yo tenía la cita en X fecha, pero mi perrito se ha puesto bien mal. ¿Cree que lo puedo llevar? Sí. Ellos le brindan la información y los pasos a seguir para su mascota, recordar siempre que la atención es para una mascota y que vaya solo una persona por el tema de la capacidad del hospital, ¿verdad? Claro, se van tres acompañantes, obviamente. Además, estamos aún ante un COVID-19, que eso contribuye a esta seguridad sanitaria. Exactamente. De acuerdo. Los animales, las mascotas más comunes, siguen siendo la atención, imagino que número uno, es decir, a la cabeza, los perros, y le siguen los gatos. Gatos, de ahí hemos atendido tortugas, conejos. Llegan bastantes pacientes conejos, o sea, mucha gente tiene, hoy en día el conejo como que está ocupando un espacio, claro, las casas a veces son pequeñas, no tienen tanto espacio como para tener un perro o un gato, y mucha gente tiene hoy en día conejos, en verdad es increíble la cantidad de conejos que uno puede ver en el hospital, y de ahí llevan otro tipo de mascotas, iguanas, tortugas. ¿Qué pasa con las aves? Hay ciertas aves que están protegidas por la ley, y muchas veces las familias salvadoreñas desconocen, pero hay que ser respetuosos de la ley. Sí, exactamente. Nosotros, obviamente, al ser un centro de atención de salud, no podemos negar la atención. Lo que le hacemos ver a la persona es que si no está registrada, que hay un ente que regula y pues tienen que registrar a su mascota, como en el caso de los periquitos, principalmente que como que en El Salvador es bien común que en muchas familias hayan este tipo de aves, ¿verdad? Entonces, siempre le hacemos el hincapié, que hay un ente regulador, y que lo ideal es que registre a su mascota, ¿verdad? Y pues los encaminamos a la parte del Ministerio de Medio Ambiente, que es el que se encarga de ver todo esto. Vamos a ir a un corte comercial y al regresar hablaremos de que el 80% de las atenciones es para perritos criollos, y eso sin duda que es un dato muy bueno. Vamos a hablar de eso al volver de la pausa. Siga con nosotros y, por supuesto, todo el trabajo del Canal 10, que lo hacemos especialmente para usted. A través de las diferentes redes sociales vemos como la población salvadoreña está cada vez más consciente de la importancia de adoptar un perro criollo. Y qué bueno. Y veía entre los datos que nos ha colocado aquí Roxy de nuestro equipo editorial que el 80% de las atenciones médicas corresponden a perros criollos. Sí, o sea, llegan perros de diferentes razas, pero hay una buena atención de este tipo de perritos, de perritos criollos, que como que es parte de la cultura salvadoreña tener. O sea, más de alguna vez alguien ha tenido uno y tienen en casa por diferentes motivos, pero sí, la mayor parte de atención es para este tipo de perritos. Pero estoy segura, doctor, que deben de existir muchos testimonios en que las familias salvadoreñas, al conocer que pueden tener a bajo costo los servicios para estas mascotas, también es como se han decidido adoptarlos o recogerlos de la calle. Sí, no, incluso llega mucha gente con su camadita de perritos a regalarlos ahí en el hospital. O sea, la gente que está en espera o, mire, no quieren otro perrito, llega gente a regalarlos. Llega gente, o sea, no es un servicio que tiene el hospital como tal, porque no es parte de nuestra función. Nuestra función es brindar una atención de salud. Pero sí, llega mucha gente que los regala ahí. Y pues hoy en día hay mucha campaña con el tema de la adopción por los perritos sin hogar, ¿verdad? Y, quieras o no, la sociedad va cambiando. Y al cambiar la sociedad, obviamente, y tener este tipo de servicios, pues el panorama cambia. Doctor, ahora que aprovecha, ahora que habla usted de cómo la sociedad cambia, creo que es importante mencionar y aprovechar de decirlo, ¿cómo tiene efectos positivos en la salud mental de una sociedad el tener en buenas condiciones a su mascota? Claro, esto es un dato bien importante. Yo siempre le he dicho a la persona, como hoy la mascota es parte de un miembro de la casa, de la familia. Si esta persona tiene una mascota que por diferentes motivos o circunstancias llegó a su vida, se la cambió y es enferma, obviamente es un factor desgastante psicológico para la persona saber que este ser está sufriendo. Y no solo eso, el hecho de antes no tener la posibilidad, tal vez, económica de decir, necesito darle la atención que merece, es un factor más de estrés para la persona que no tenía cómo cuidarle la salud. Y hoy Chivopet es una alternativa. O sea, hoy esta persona que sufría porque no podía llevar a un veterinario de calidad a su mascota, tiene la alternativa de llevarlo a Chivopet donde se le va a brindar los servicios que sean necesarios, para garantizar la salud de su mascota. Doctor, ¿Chivopet es un hospital de primera generación? Sí, totalmente. Es un hospital de primera generación, nunca antes visto, ni en El Salvador ni mucho menos en la región, desde el hecho de ser un hospital público, de cómo nace, ¿verdad? Es una promesa cumplida del presidente y todas las características que giran alrededor del Chivopet es un hospital de primer nivel. O sea, contamos con la tecnología suficiente, o por lo menos la que es necesaria por el momento para poder brindar este tipo de atención, así como también el personal calificado para poder brindar este tipo de atención primaria. Tengo muy presente cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, realizó la inauguración y hacía el recorrido en las áreas de rehabilitación. Quisiera que me contara cuáles son las atenciones que brindan principalmente y si estos perros pasan inmediatamente, o gatos, pasan inmediatamente a estas áreas de rehabilitación o los servicios que requieran. Se hace una evaluación previa al paciente. Casi siempre el paciente que pasa a esta área de rehabilitación es un paciente que viene posquirúrgico casi siempre de algún trauma, fractura, por ejemplo. Es bien común tener perritos que los atropellan y hay que hacerles cirugías ortopédicas. Entonces, estos perritos que han tenido algún tipo de accidente y han perdido parte de su piel, por ejemplo, pasan a esta área a ser evaluados para poderles brindar servicio como tal, de dar un poquito de fisioterapia, de regeneración más rápida de tejido, por ejemplo. Y esto pues ayuda a que el paciente se recupere más rápido. Si está hospitalizado, pase menos tiempo hospitalizado y que sus heridas cicatricen mucho más rápido. ¿Cuál es el servicio con mayor demanda, doctor? En todo el hospital, la consulta externa. O sea, la gente que agenda su cita, llega a controles, llega a vacunas. Es el servicio con mayor demanda. ¿Cuántas atenciones diarias se realizan aproximadamente? Hoy en día andamos casi por las 400. ¿Diarias? Diarias. Solo en esa área. O sea, en un principio eran 200, casi un poquito más, un poquito menos. Hoy en día estamos llegando casi a las 400 atenciones diarias. Usted señalaba que hay una atención de 24 horas, afortunadamente, en el caso de que existan emergencias. Pero ¿cuál es el horario normal de atención? El de la consulta externa peluquería tiene un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche. Con previa cita. Con previa cita, exactamente. De acuerdo. Doctor, ¿cuál es el equipo de tecnología con el que cuentan? Lo último en tecnología que tengo entendido posee el hospital. Bueno, aparte de tener un ejemplo, en el caso del área quirúrgica, de cirugía, tenemos monitores de última generación que miden todos los parámetros fisiológicos y principalmente miden la camnografía, que es la retención del CO2. Por ejemplo, nuestras máquinas de anestesia tienen ventiladores. Hay que decir, pero mire, en los hospitales humanos hay. Sí, pero en los hospitales veterinarios ese tipo de tecnología no estaba. Máquinas con ventilación mecánica. También tenemos en la parte de química, de laboratorio, los equipos de química llegan a medir hasta 400 pruebas en una hora. Y en la parte de rehabilitación tenemos los equipos de magnetoterapia y lo que son EMS y TEMS, por ejemplo. De acuerdo. ¿Están trabajando de la mano, como ya lo decíamos, a través del Instituto de Bienestar Animal y también apegados, obviamente, hoy que tiene más demanda con estas reformas, la ley de bienestar animal? Claro. Hemos trabajado de la mano con el Instituto en muchos casos. El último caso con el que estuvimos trabajando fue de Mascotín, no sé si ustedes, bueno, creo que todo el mundo se dio cuenta de este perrito que le tiraron un mortero y le destruyó prácticamente parte de la boca. Y nosotros le dimos la atención. Nuestros cirujanos ortopedas son muy buenos y le lograron reconstruir prácticamente al 100% su boca, al grado de que él a los tres días ya estaba comiendo sin problema. Y él hoy en día tiene un, todavía lo tenemos ahí en el hospital, pero tiene un comportamiento como un cachorrito normal. De acuerdo. ¿También pueden agendar su cita a través de chivopets.sb? Exactamente. Ahí, pues, la gente puede entrar a chivopets.sb y ver la disponibilidad de citas que hay a lo largo del año. Bueno, de acuerdo. Usted lo decía, hay una demanda de 400 atenciones diarias. Significa que en algún momento tienen que armarse de paciencia porque quizá no tengan la cita inmediata y obviamente le van dando prioridad a los casos con emergencias. Exactamente, digamos, la parte de emergencia tiene una clasificación de código amarillo que son aquellos espíritus que sí tienen una emergencia pero que no, en el momento, no está en riesgo la vida del paciente. Tenemos código naranja y código rojo que son aquellas atenciones que sí necesitan ser inmediatas. ¿Por qué? Porque la condición de vida del paciente está en riesgo. Esas son las atenciones que atendemos prácticamente en el momento que un médico se libera, digamos, o si la atención es demasiado, que sea urgente. A veces un médico deja al paciente con que está para poderlo atender. En el caso de la consulta externa, que es donde agendas tu cita y todo eso, sí, le pedimos siempre a la gente que tenga un poco de paciencia. Obviamente hay un tiempo estimado para la consulta. A veces se puede alargar, a veces ser menos y a veces un factor que es bien importante mencionar y que tratamos de siempre hacérselo ver a la gente es que a veces las personas hacen la cita para una mascota pero llegan con dos, tres o ya nos ha pasado que hacen la cita para la mamá pero llegan con la camadita de seis, siete perritos. Entonces, claro, ese es un factor que alarga la consulta y atrasa un poco la atención. Entonces, nosotros tratamos de hacerle ver siempre a la gente que trate de llegar con la mascota que hizo la cita para darle cupo siempre a otras mascotas y que la atención sea un poco más rápida. Claro, a partir de eso nosotros hemos tomado estrategias. El incremento del personal es parte de eso para poder agilizar la atención y obviamente poder dar más servicios a la población. Qué bueno. Como ya sabemos, están ubicados en la carretera Santa Tecla, en la carretera Panamericana. Exactamente, en la carretera Panamericana, ahí frente al desvío de Santa Elena, ahí se encuentra el hospital. Doctor, hablemos de la importancia de este trabajo que realizan de la mano de las alcaldías. Hemos visto un protagonismo por parte de muchos alcaldes, alcaldías como la de Sonzonate, debo de mencionarlo, el alcalde Arevalo, que está haciendo una gran labor con todas las mascotas del sector. Pero hábleme de ese trabajo que están realizando de la mano con las alcaldías. Claro, para nosotros es muy importante trabajar con las alcaldías. Uno, porque obviamente con la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, las alcaldías son como parte de un ente responsable de que se cumpla. Entonces, llevan muchos pacientes de parte de las alcaldías, la mayoría que han sufrido un tipo de maltrato en general. Entonces, ellos obviamente llevan las mascotas con nosotros. Sí, la alcaldía de Sonzonate obviamente es la que más destaca en eso, porque no solo se ha pegado a decir, ah, este perro sufrió un maltrato, llevémoslo. No, la alcaldía lleva mucha gente con su mascota del área de Sonzonate a que lleguen a pasar consulta al hospital. Son gente que hicieron su cita y le piden el apoyo a la alcaldía para que les ayude con el desplazamiento al hospital y obviamente para que regresen a su casa. Entonces, la alcaldía de Sonzonate sí es la que más destaca en esa labor, en el compromiso que tiene la alcaldía con brindar el bienestar para las mascotas de la gente que vive en su área. Y sin duda que se marca un antes y un después hablar de El Salvador de hace algunos años, donde desgraciadamente podíamos ver los niveles de violencia que muchas personas ejercían sobre las mascotas o sobre los animales de la calle y ahora nuestro país, que ya cuenta con una ley de protección animal, con el Instituto de Bienestar Animal, y no solo eso, sino que también el primer hospital de atención veterinaria de la región. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que se van marcando en esta nueva etapa de la historia salvadoreña, doctor? Bueno, uno es que obviamente estamos haciendo historia, porque nunca se pensó antes tener este tipo de instituciones, tanto como el IVA, el Instituto de Bienestar Animal, como Chivopet, para brindar una atención a estos seres que estaban desprotegidos. Que son seres sintientes, tal como lo dice la ley. Exactamente, seres sintientes, muy inteligentes, en verdad, y que aportan muchas riquezas a las familias. Entonces, El Salvador está haciendo historia con este cambio. ¿Por qué? Porque obviamente estamos transformando la sociedad. Estamos tratando de cambiar ese paradigma de que el perro es el perro, ¿verdad? Y el gato es el gato y ahí déjenlo. No, estamos tratando de cambiar eso, estamos tratando de que de afuera nos vean diferentes. O sea, que El Salvador ya no sea aquel país de violencia. No, que sea un país que donde digan, ah, ok, en El Salvador, hasta las mascotas respetan. ¿Por qué? Porque hay una ley que hace que los salvadoreños cumplamos el bienestar animal. Que hay un instituto, hay una entidad que vigila y obviamente a la par una entidad que cuida la salud de ellos. Entonces, sí, El Salvador ha cambiado. O sea, hay un, está bien marcado el antes y después definitivamente. O sea, de aquí a un tiempo, obviamente, vamos a ver ya hay cambio en totalidad. Esto es poco a poco, es paso a paso. Que la gente vaya adaptándose al tema de la ley. Bueno, que obviamente la aceptación del hospital ha sido grande y nosotros por el momento apuntamos a que siga creciendo, que el hospital siga creciendo tanto en atención como en servicios brindados. Entonces, eso va a marcar la diferencia, va a marcar la diferencia de El Salvador. Yo creo que como usted lo dice, es paso a paso. Hay mucho por corregir, mucho por hacer y esta transformación tiene que ir paso a paso. Y estoy segura que la diáspora, esos más de tres millones de salvadoreños que nos miran a través de internet, que ya han experimentado quizás estos cambios en leyes de tránsito, en leyes de manejo de basura, en leyes del respeto a la vida animal y que ya han visto estos cambios. Estoy segura que les entusiasma muchísimo que nosotros sigamos con esa transformación paso a paso. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, seguimos conversando con el doctor, director de Chivo Pets. Estamos hablando con el doctor fuera de cámara de lo que implica la responsabilidad de tener una mascota. Doctor, ¿existe hoy una mayor capacidad de diagnóstico de las enfermedades en los animales? Porque ahora dicen, hoy existen enfermedades que no existían o ahora los animales se enferman más. ¿Es que hay mayor capacidad de diagnóstico? Sí, efectivamente. Antes, ¿qué era lo que pasaba? El perrito y el gatito se enfermaban y no se tenían las herramientas para poder hacer un diagnóstico más completo o más profundo. Y hoy en día sí se tienen. Entonces, mucha gente se sorprende y cuando uno dice, ah, es que mi perrito toma pastillas para el corazón. ¿Y este perro parece el corazón? Sí. ¿Por qué? Porque ya tenemos la capacidad tecnológica y el hospital la tiene para poder venir y determinar que tiene un problema cardíaco. Así como le pasa a las personas. O decir, ah, tiene un problema, un ejemplo, te gastritis crónica. O sea, antes, es decir, ¿mi perro te gastritis crónica? Sí, o sea, los perros pueden sufrir de gastritis y puede ser crónica y necesitan tomar un medicamento, así como nosotros, para poder salir de esos cuadros. Y hoy en día dicen, ah, quizás la comida le da insuficiencia renal o hepática a las mascotas, que son de las enfermedades que están como más de moda, por decirlo así. No, no es que están más de moda. Es que antes los perritos las tenían, pero no se diagnosticaban como tal porque no se tenía la capacidad para poderlo hacer. Hoy en día, pues la tecnología, la medicina va avanzando a pasos grandes y se pueden diagnosticar incluso a tiempo para evitar que sufra tanto la mascota y poder ya sea corregirlo o mantenerlo en los cuadros que puedan llegar a presentar acorde a la enfermedad. ¿Hay medicamentos, doctor, que los consumen los humanos y también los animales? Sí, o sea, son como el mismo componente activo que uno puede tomar y también lo animan a un ejemplo. Cuando te hablo de gastritis crónica, hoy en día tomamos o meprasol o esomeprasol. Hay presentaciones también para mascotas de estos medicamentos que se les pueden dar. Doctor, en el hospital también brindan el medicamento, es decir, si yo pago la consulta con los 25 centavos a través de cualquiera de las billeteras, como usted ya lo mencionaba, con Bitcoin, ¿me dan también el medicamento? Sí, el médico te extiende una receta, igual, el medicamento tiene un costo de 25 centavos. De los 25 centavos extras. Exactamente. ¿Hay suficiente medicamento en Chivo Peso? Sí, hay suficiente medicamento y lo importante, es medicamento de calidad. O sea, no es cualquier medicamento. Esa es la farmacia, doctor. Sí, exactamente. Esa es la farmacia que tenemos, donde brindamos la atención de todos los medicamentos que requiera la mascota que se está atendiendo. Doctor, ¿para esterilizar las mascotas tienen servicio? Claro. Nosotros siempre pedimos que pasen una evaluación previa con un médico. El médico indica exámenes, porque a veces hay mascotas que aparentan estar sanas. Al momento de hacer exámenes, pues podemos detectar ciertas anormalidades, ciertas anormalidades que preferimos no intervenir, sino que tratar y después intervenir. Pero si la mascota está totalmente sana, se programa la cirugía. Para la esterilización, ya sea una perrita, una gatita, o un gato, o un perro, pues la castración. El tema de desparasitar también a las mascotas, que es otro tema importante. Sí, también la desparasitación es un factor clave, porque obviamente por medio de la desparasitación podemos prever muchas enfermedades zoonóticas que pueden afectar a las personas. Pero no solo eso, también tenemos el tema de la vacunación. Vacuna antirrábica, que es un factor bien importante en nuestro país, como las otras enfermedades que pueden llegar a padecer los perritos. Parvovirus, moquillo, leptospira, por ejemplo. ¿Qué es el parvovirus, doctor? El parvovirus es una enfermedad que ataca principalmente a cachorros. Cachorros entre 15 días de haber nacido, 3 meses o incluso más, pero más que todo se da en ese periodo. Y es una enfermedad viral que afecta el sistema digestivo del perrito. Ojo, es una enfermedad exclusivamente de los perros, no se le pasa a los gatos y no se les pasa a las personas. De acuerdo. ¿Qué es lo que hace esta enfermedad? Desprende la mucosa del intestino y obviamente el alterar como el equilibrio, las bacterias que estaban en armonía en el intestino se vuelven patógenas. O sea, atacan al intestino y pues el perrito pierde sangre por el desprendimiento de la mucosa, diarrea, vómito y puede llegar a ser una enfermedad mortal si no se atiende a tiempo. De acuerdo. Doctor, historias, anécdotas de las que pueda compartirnos de todas las mascotas que han llegado. Hablábamos con el doctor y le preguntaba si no le han llegado venados. Me dice que no, pero sí le llegan iguanas, hamster. Una gran cantidad de historias y anécdotas que deben de vivir a diario, doctor. Sí, la que más recordamos todos es una iguana que medía casi 50 centímetros. Es una iguana grande que llegó porque tenía primero retenido un huevo y tocó que operarla. O sea, tocó que abrir la iguana para poderle extraer ese huevo. De ahí, como tenía más huevos, ya se había recuperado y tuvo un problema muy similar y tocó que intervenirla por una segunda vez y tocó que literalmente retirarle todos los huevos que tenía adentro y pues salió súper bien. La tuvimos muchos días hospitalizada. El personal asistente médico la sacaba a las partes de las terrazas, a que comiera hojitas, a que recibiera sol. Obviamente no es una mascota que puedes tener en jaula. Los propietarios eran muy comprometidos con iguana y cuando ya se le dio el alta, le llevaban todos los días a control para evaluación y revisión de seguridad. O sea, eran unas personas muy comprometidas con sus mascotas. Pequeños, los reyes del hogar, los niños que muchas veces amantando a sus mascotas y que suelen a veces ser hasta más responsables que los adultos, con sus perros o con sus gatos. También hay historias, me imagino, doctor. Sí, hay historias. Tuvimos una camadita de perritos que, lastimosamente, todos tenían parvovirus. Y pues el hijo de las personas estaba muy triste porque al final uno a uno, lastimosamente, fue falleciendo. Pero sobrevivió uno. Le pusieron Rocky porque fue un luchador y fue increíble ver la reacción, no solo de la familia, sino que del niño cuando le entregamos el perrito. O sea, era un cachorrito de un mes que los habían visto nacer y, lastimosamente, habían enfermado. Pero fue muy emotivo. Fue muy emotivo el hecho de entregarles la mascota, no solo de los papás del niño, sino que del niño al verla, de recibirla. De acuerdo. Doctor, ¿cuáles son, ya para casi terminar, cuáles son como los síntomas que se pueden observar, los signos que deben de convertirse en alerta más comunes cuando pensemos que nuestros perros deben ir y llegar hasta este hospital tan importante que, insisto, se convierte en referente para la región? Ok. Tenemos diferentes signos. Hablando de los gastroentéricos, que nuestra mascota vomite más de cuatro o cinco veces en un lapso menor de cinco o seis horas, es grave. Al igual que haga de posiciones, o sea, que tenga diarrea y, principalmente, si la diarrea tiene mal olor o que vaya con sangre, es un cuadro muy delicado, que es prácticamente una atención casi inmediata. Otro factor es que no hayan defecado en más de dos, tres días. Eso es grave. Y peor, si no han orinado. Eso se da mucho en los gatos. Hoy en día, la mayoría de gente que tiene gato tiene el arenero y es bien fácil determinar si el gato no orina. Entonces, si un gato tiene más de dos días de no orinar, eso es grave. O tres días es peor, ¿verdad? Al igual que un perro. O un paciente que come y al momento de comer vomita la comida entera, es un cuadro grave porque significa que puede haber algo que esté impidiendo el paso del alimento o que el alimento sea retenido en el estómago. Un sangrado, principalmente del nasal, es un factor grave. O digamos ya que ingieran veneno y que haya vómito, incoordinación, convulsiones o que obviamente hayan sufrido algún, que estén palitraumatizados porque fueron atropellados. Obviamente, doctor, también hay especialistas que toman la decisión que ojalá que no, sé que no serán, es un mínimo de casos, pero que cuando se deba de poner a dormir a la mascota, pues obviamente ustedes les brindan la asistencia de igual manera con el costo que ya habíamos hablado. Claro, primero, antes de llegar a esa decisión que es muy compleja y el médico agota todas las alternativas clínicas para poder venir y decirle a la persona, mire, su mascota, pues en verdad la mejor decisión es ponerla a dormir. Nosotros contamos con un departamento de atención al usuario, de trabajo social, que dan soporte y acompañamiento porque sabemos que es una decisión muy difícil, más cuando tenemos un vínculo con nuestra mascota. Entonces, contamos con este departamento que apoya, le da un apoyo emocional y psicológico a los propietarios que toman este tipo de decisiones. Doctor, están incorporando ustedes hasta cierto lenguaje, como capacitando a cada familia que llega con sus mascotas a Chivo Pets, con el afán de humanizar más, con el afán de humanizar el tema de la protección a las mascotas. Claro, o sea, es algo que nosotros hacemos ver a todas las personas que llegan a pasar consulta al hospital, que ellos son los responsables de su mascota. No puede ser nadie, o sea, nosotros les podemos brindar toda la atención médica que necesiten, pero el único responsable de que su mascota esté sana, se cure de un problema, es únicamente su propietario. Entonces, les hacemos ver que hay una responsabilidad, que ellos tienen que tomarla y pues para que su mascota salga adelante. Sabemos que existe el Instituto de Bienestar Animal, que hay una ley que obliga a las clínicas veterinarias a denunciar cuando exista algún tipo de caso donde vean que las familias no están respetando las leyes. ¿Pueden abocarse de alguna veterinaria con ustedes si tienen animales abandonados, poder de alguna manera recibir ayuda por parte de Chivo Pets? Ya nos ha pasado que en alguna veterinaria la gente tal vez no tiene la posibilidad económica de pagar los gastos y nos lo han mandado con cierta referencia. Con respecto al tema del maltrato animal, nosotros recomendamos que se aboquen directamente al Instituto porque ellos les van a brindar la asesoría técnica legal necesaria para poder tratar lo que se les haya presentado. De acuerdo. Gracias, doctor. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Si ustedes recuerden el 195 o Chivo Pets, en la página web ustedes pueden hacer la cita para todos los servicios que están realizando, 400 atenciones diarias. Sin duda que es muchísimo trabajo, así que un saludo muy especial para los más de 200 profesionales que trabajan en Chivo Pets. ¡Gracias!